Oye, no es seguro y eres toda una experta Se la pasa dormida y en la noche despierto Te vi solita y al lado de la puerta Se tarda en decidir pero ella siempre entra Te vi en la disco mami y contigo me enredé Te beso ya al rato mami y contigo me escapé Esta noche hay testigos Que tú y yo en el party nos quedamos como amigos Mami solo te digo que te vayas conmigo Si tienes frío dime y te presto mi abrigo Y tu camino sigo mami, tu camino sigo Sabes que esta noche testigo Que tú vienes conmigo mami Solo te pido una noche más Te vi solita y al lado de la puerta Se la pasa dormida y en la noche despierta Te vi solita mami al lado de la puerta Se tarda en decidir pero ella siempre entra Dale duro mami y nunca pare Baila hasta abajo antes que el party se acabe De todas las calles y al lado de la puerta De todas las callónicas que sabe Por eso no creo que ninguna te iguale Esta noche hay testigos que tú y yo en el party nos quedamos como amigos Mami solo te digo que te vayas conmigo Si tienes frío dime y te presto mi abrigo Y tu camino sigo mami, tu sabes Esta noche testigo que tú vienes conmigo mami Solo te pido una noche Esta noche testigo que tú vienes conmigo mami Solo te pido una noche más SJ mami Desde mi habitación Subiendo los niveles